Hoy vamos desde cero con qué es el sistema de pensiones de Chile, sus principales características y cómo funciona en este video que hicimos junto a Previsionarios AFP. El sistema previsional de Chile fue creado con el objetivo de entregarle una pensión a las personas que terminaran su vida laboral al cumplir la edad legal de jubilación, 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres, o a aquellos que tuvieran algún impedimento para seguir trabajando. Se trata de un sistema mixto que considera, uno, los aportes mensuales realizados por las personas a sus cuentas individuales, dos, los aportes voluntarios, APB o cuenta 2, y además, tres, un pilar solidario para quienes por diversas razones no pueden ahorrar para su etapa de jubilación o no pueden ahorrar lo suficiente para autofinanciar una pensión. ¿Quiénes participan en la construcción de las pensiones? Existen cuatro actores fundamentales. El primero es el Estado que creó el sistema y definió las reglas para su funcionamiento y es quien entrega los aportes y pensiones del pilar solidario. Dos, el segundo son las personas o cotizantes que trabajan y realizan un aporte obligatorio mensual equivalente al 10% del sueldo. Tres, el tercero es el empleador encargado de depositar el aporte en la AFP. En el caso de los trabajadores independientes, son ellos mismos quienes se cotizan. Y cuatro, el cuarto son las administradoras de fondos de pensiones que administran y hacen crecer los aportes de las personas multiplicándolos en el tiempo. ¿Y qué son las AFP? Son entidades privadas que nacen precisamente para administrar los fondos de pensiones. Se financian a través del cobro de comisiones a sus afiliados y su mandato se acerca de ser los ahorros de los chilenos mediante su gestión de inversión. La comisión se aplica por la operación y administración de las cuentas de capitalización individual y obligatoria de las personas en la AFP y es un porcentaje de las remuneraciones. Va desde 0,49% hasta 1,45% según la AFP que elijas.